Venga, voy a hacer con Replit. Paula, ayúdame. Venga, ¿dónde le doy pausa a la... crear? Crear Rep de Python. Le voy a poner título, prueba, clase. Crear. Y luego... File. No, perdón. Ahí pone yo, ahí. Se abre. Ah, mira. Digo, pero lo tengo que poner en inglés, ¿no? No, lo uso en español. Ah, vale. Quiero crear una clase que... En Python... Que a veces me ocurre algo bonito. Un perro no. Que simule una mascota especial. Como, venga, una mascota especial. Como, por ejemplo, un... ¿Qué animal tendría yo? Un animal. Por ejemplo, un lince. No puedo tener un lince. De hecho, fui a la veterinaria y le dije... Y si yo quisiera tener un lince en cautividad... Porque estoy preparando el guión de la peli... Y me dice, tú no puedes tener un lince de mascota. Porque están protegidos. Si tú traes un lince a curarlo, te denuncio. Y yo, qué por de él. Pero es así. Nombre, edad, color... Comer, dormir, jugar. Tampoco es muy complicado. Pero está muy bien. ¿Qué hago con esto? Ahora lo copio, ¿no? Copio, lo pego aquí. Una vez me insultaron. Por YouTube, porque hice eso. Y el que estaba viendo el vídeo le dio un... Ya está. Pues está muy bien esto, ¿eh? Está muy bien.